Y esta roda quiero dedicársela a todos los buenos bailadores, bailamos una cumbia Vamos a agarrar pareja, esto es lo más nuevo de la cumbia en México Hoy se lo presentamos a la gente de Hidalgo para mi niña Gaby Que ha sufrido por muchos cobardes Así se llama, el cobarde Famoso Mi teléfono vibró, no esperaba ese mensaje Y una lágrima rodó, ella vio que era mi amante El silencio me invadió, se me derrubaba todo Sentí ganas de morir, vi llorar sus lindos ojos Y me sentí tan cobarde Hay un gran vacío en mi pecho y no sé cómo pude paquiarle Y me sentí tan cobarde Ella me amaba, me he perdido como puritañale Y esta roda quiero dedicársela a todos los buenos bailadores, bailamos una cumbia Vamos a agarrar pareja, esto es lo más nuevo de la cumbia en México Hoy se lo presentamos a la gente de Hidalgo para mi niña Gaby Que ha sufrido por muchos cobardes Así se llama, el cobarde Famoso El silencio me invadió, se me derrubaba todo Sentí ganas de morir, vi llorar sus lindos ojos Y me sentí tan cobarde Hay un gran vacío en mi pecho y no sé cómo pude paquiarle Y me sentí tan cobarde Que a mi amada yo he perdido todo Perdón por engañarte